Atención a ese Far Cry Primal del que la verdad es que, todo hay que decirlo, se ha criticado mucho desde el primer momento, se ha dudado mucho de este juego, se ha dicho que podría ser que tenía aspecto de spin-off, la compañía lo defendió una y otra vez, como diciendo que no, que no, que es un juego completo, que es un juego totalmente nuevo este Far Cry Primal, pero atentos a esto porque puede generar bastante polémica esta noticia. Han descubierto montones de similitudes entre los mapas de Far Cry Primal y Far Cry 4, es decir, montones de similitudes que nos podrían hacer ver como que este juego no es completamente hecho desde cero, por así decirlo, como que parte de alguna base. La verdad yo os voy a enseñar los ejemplos, os voy a enseñar por qué se ha dicho esto, han comparado los mapas, ha sido el medio Game Pressure quien ha descubierto, tras realizar una comparación, que el mapa de Far Cry Primal fue creado en base al de Far Cry 4. Dicha página web ha publicado una imagen de ambos mapas y la vamos a ver porque yo creo que el mejor ejemplo para ver las cosas es ponerlas. Ahí tenemos los dos mapas, han publicado esa imagen de ambos mapas y en esta imagen se pueden ver montones de similitudes entre ambos mapas, ¿no? Como por ejemplo, pues podéis observar la colocación de los ríos, los lagos o las montañas, ¿no? De todos modos, bueno, hay que destacar que los mapeados pueden parecer muy diferentes a pie que vistos de este modo, ¿no? Es decir, caminando nosotros, pero es verdad que viendo lo que es el mapa parece una estructura muy, muy parecida, lo cual, bueno, pues a muchas personas, a muchos jugadores les ha hecho pensar que podría tratarse de un juego creado en base, digamos, utilizando como base el otro, ¿no? Ubisoft ya usó este truco en Far Cry 3, Blood Dragon, aunque aquello fue una expansión independiente y un título mucho más corto y barato. Obviamente ahí no se iba a criticar tanto, ¿no? El problema viene con Far Cry Primal, que es un juego que desde un primer momento se nos ha vendido como algo totalmente nuevo, ¿no? Algo completamente nuevo, algo hecho desde cero y quizá, bueno, pues viendo dicha comparativa, dichos dos mapas, no estaríamos ante algo tan nuevo, ¿no? Bueno, Far Cry Primal, por si alguien no lo conoce todavía, es el juego que se ambienta 10.000 años antes de Cristo en un convulso periodo tras la última gran edad de hielo en el que las tribus humanas, que hasta entonces eran nómadas, pasaron a asentarse y establecer sus primeros poblados. Esto fue el origen de guerras y más conflictos, algo que obviamente se vive en el juego, ¿no? En él encarnamos a Takkar, quien deberá liderar a su tribu para evitar que los clanes rivales acaben con ella. Y bueno, pues ahí habéis tenido la polémica servida con ese Far Cry Primal. Descubren esas similitudes entre los mapas del Far Cry 4 y de este nuevo Far Cry Primal. Y ahí tenéis las imágenes vosotros, chicos y chicas, como siempre, podéis juzgar por vosotros mismos y decidir, pues, si os creéis lo que dicen o no os lo creéis. Si creéis que es un juego hecho desde cero o qué, pero bueno, ahí queda eso.